Y vuelve, vuelve el ritmo con corazón pacífico Música Saludamos a la familia José Salinas allá en Santa Elena ¡Ozala, gozala! Música Y mandamos los saludos... La familia Juárez Ahí hay Juana Lopita con Saltepec De parte de Julio Ambrosio Juárez Que suene, que suene esa guitarrita ¡Ata! Música 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 Música